El presidente municipal Marco Cancino del Partido Verde Ecologista que al exigir transparencia y rendición de cuentas fueron agredidos vilmente y de manera cobarde. Golpearon a personas de la tercera edad, lanzaron gases lacrimógenos e incluso todavía sigue un compañero hospitalizado. Le exigimos al gobierno del estado, al gobernador Manuel Velasco Cuello y al presidente municipal a que esclarezcan todo y se aplique la justicia. No puede ser posible que para los ciudadanos que exigen rendición de cuentas y exigen participar en la vida pública de la ciudad se les conteste con agresión y con represión. Es cuanto, señor presidente.